Seamos sinceros, en negocios se trata casi siempre del balance, pero ¿qué pasa con esas empresas que deciden ir más allá de simplemente hacer dinero, eligiendo además realizar una mayor contribución a la sociedad? Hola, bienvenidos al programa. Esta semana Business Planet ha venido a París para explorar lo que se conoce como emprendimiento social. Estamos aquí para ver una empresa que no solo está ayudando a desempleados de larga duración a regresar al trabajo, también se esfuerza por dejar una huella positiva en el medio ambiente. La compañía francesa Love Your Waste, Amatou Basura, convierte la basura en un tesoro casi literalmente. Trabaja con escuelas, hospitales, restaurantes y empresas de catering de París, como esta. Recogen pilas de restos de comida que acaban todos los días en contenedores. Jérôme, explíqueme qué pasará con la basura luego. Es metanizada para convertirse en biogás, en energía renovable y fertilizantes orgánicos para una agricultura de proximidad no contaminante. ¿Y cuál es el impacto y el potencial de su negocio? La legislación impone a todos los productores profesionales de bioresiduos aplicar los principios de Love Your Waste. De dos millones potenciales de toneladas en la región de París por el momento, solo recogemos 1.200 toneladas. Nuestro potencial de progresión es inmenso. Los clientes de Love Your Waste también aseguran que el servicio ha tenido un impacto positivo en sus empresas, ayudándolas a reconectar con su público. ¿Cómo ha ayudado Love Your Waste a su negocio? Love Your Waste es fenomenal por dos razones. Es una solución que nos permite deshacernos de media tonelada de bioresiduos todas las semanas. Y eso nos permite también dar un sentido a nuestra actividad y sensibilizar a todos los equipos que de repente trabajan con una sonrisa. Es genial. Pero esta compañía no solo intenta tener limpia su conciencia medioambiental, también contrata desempleados de larga duración. En 2016 fue reconocida por ello con un premio en la competición europea de innovación social. ¿Por qué los aspectos sociales son tan fundamentales en su empresa? Yo no soy un político, soy un ciudadano. Love Your Waste está en la sociedad y quiere actuar sobre dos problemas estructurales de toda sociedad, el paro y el medioambiente. Respecto al desempleo, actuamos sobre la parte más dura, el de larga duración. Este año la competición europea de innovación social organizada por la Comisión Europea se centrará en las formas de reducir los residuos de plástico. Los ganadores serán anunciados el próximo otoño. Esto ha sido todo en Business Planet. Para saber más sobre innovación social y el concurso de este año, consulte nuestra página web. Gracias por vernos.